Entonces estamos hablando de los incendios que se han presentado por estos días en California que lamentablemente ya han sido una seguida de años donde ellos han tenido que vivir este escenario y también ahora pasamos a revisar los incendios más importantes que se desarrollaron el año pasado justamente Salfate, la Amazonía no estuvo exenta de este problema. Para nada querida amiga, de hecho lo que estamos viendo son la cantidad de miles, miles de hectáreas de bosque tropical envuelto en las llamas. Obviamente cifras que los organismos internacionales con prácticamente con lágrimas en los ojos hablaban de cómo se había aumentado. En agosto del año 2020 ya a esta fecha se han registrado 30.901 incendios en la Amazonía casi el triple que se anotaron en el mismo periodo del año 2018. Ojo, nosotros mencionábamos a Jair Bolsonaro e incluso a Leonardo DiCaprio que había colocado un millón de dólares para tratar de ir en ayuda, con implementos, con personal para tratar de apagar lo más pronto posible estos incendios que duraban meses porque es imposible tratar de apagarlos así nomás. Donde había, donde la vida del planeta florece. Mira, saca a los seres humanos donde la vida se expresa en su máximo esplendor. O sea, animales multicolores, pájaros, o sea, entre todos los tipos de plantas de donde nosotros sacamos las medicinas naturales y que después pervertió, digamos, la farmacéutica. Todo nace de la Amazonía en un 99,9% y aquí estamos matando las grandes posibilidades de salvataje de esta reconexión que más que necesita la humanidad con nuestro planeta. Jair Bolsonaro que decía, no existe, eran los propios indígenas que están quemando para protestar. Nosotros que conocemos el respeto que tienen con su propia tierra, con la Pachamama, la madre tierra, y la verdad es que es ridículo todo lo que dijo el entonces presidente todavía de Brasil. Oye, uno pensaba que los políticos en Chile nomás se mandaban declaraciones nefastas. Esto es en todo el mundo, va en la misma línea del equilibrio de salud en sus declaraciones. Hay que decir, y tú lo destacabas al parte, acá no se trata de hoy un incendio que afecta a Brasil, a Bolivia, ¿cierto? A las zonas que abarcan la Amazonía. Es el pulmón más grande. Es un incendio que directa e indirectamente termina afectando a todo el mundo. Un incendio que destruye la esencia, la base de la vida. Y en eso es donde nosotros tenemos que empezar a poner las fichas, empezar a prevenir. No se trata solamente de, ah, no, es que yo no estoy prendiendo el fuego en el bosque. Es no dejar una botella de vidrio porque te genera un efecto lupa y termina justamente destruyendo un montón de sectores. Nos estamos hablando de que, y tú lo decías ahí en el corte, los indígenas no van a destruir su casa, no van a destruir el lugar que les da vida, que les da su espacio. Somos nosotros los que estamos destruyendo. Por respeto y sentido común. Somos nosotros los que estamos destruyendo eso, Monty, que pareciera ser que el sentido común es lo que más nos falta al ser humano. Yo por eso decía, temo que de repente alguien en pro de hoy voy a evitar esta pandemia empiece a generar incendio intrusional. No, es loco de pensarlo porque la misma gente que vive en la Amazonía el año pasado, algunos de esos poblados tuvo que irse a las ciudades como manera de rescatarlos y ellos no querían abandonar su lugar porque han crecido, sus ancestros han estado ahí toda la vida. Entonces al final para ellos no es fácil hacer el cambio desde la selva a una ciudad. Por lo tanto, parecería un poco lógico que ellos fueran los causantes de estos incendios. Ahora, nosotros nos preguntábamos si esto es producto del cambio climático o no y leía también a un científico que explicaba de cierta forma el fenómeno de lo que pasó acá en el Amazonas y se dice que no entró tanto en juego la acción del cambio climático como sí lo vimos anteriormente en California porque la Amazonía se ubica en la zona ecuatorial, donde por ahora, solo por ahora, los efectos están siendo un poquito menos marcados. Pero sin embargo, toda la cantidad de humo, de CO2 que se liberó hacia la atmósfera sí potencia y acelera el proceso del cambio climático. Por lo tanto, en este caso pareciera no ser la incidencia en sí, pero sí el potenciador de toda esta catástrofe medioambiental que estamos viviendo. Fíjate que lo que tú dices es muy cierto. A ver, aquí la mano del hombre fue absolutamente el principal culpable. Dos cosas. O sea, vuelva, si no, no es que me estoy, digamos, embalado con Jair Bolsonaro, pero él dijo en algún momento, la Amazonía no está siendo devastada ni está siendo consumida por el fuego. O sea, para él no existía. Era un montaje digital hecho por los efectos especiales que tienen los indígenas escondidos en un laboratorio por ahí. Así es absurdo. Era una fogana para él. Y por otro lado, en este incendio un particular... ¡Paro! Absolutamente. ¿Sabes lo que dijeron? Que el incendio finalmente se reconoció. Fue hecho por una quema voluntaria con la idea de quemar el pastizal y luego generar mayor forma para poder cultivar en ellos a algunas grandes empresas agrónomas que querían plantar, digamos, algún tipo de fruto exótico que pudiesen mandar al resto del mundo. O sea, fue reconocido que fue un incendio hecho a propósito que se le fue de las manos. Cosa que no... A ver, que constitucionalmente en ese país, en cualquier lugar que colimbe con la Amazonía, no debiera estar permitido. O sea, es tan generosa la naturaleza. Por ejemplo, uno cuando va a la Amazonía, nadie se puede morir de hambre. O sea, cada cinco minutos, ya, exagero, cada diez minutos, pero no más, caen mangos y plátanos de los árboles. ¡Qué rico! Pero cada diez minutos tú puedes estar comiendo... No se puede creer. Y no hay ningún problema. Es así, de hecho, la gente está preocupada de que no te caiga en la cabeza. En la cabeza. Pero al final del momento, dice, oye, vamos a quemar para plantar otra cosa. No es, no es para nada necesario. Tenemos más registro, porque estamos viendo parte de la Amazonía que colindaba con Brasil, pero obviamente esto agarra gran cantidad de países. Bolivia, Paraguay, Perú, por supuesto. Tenemos imágenes de Bolivia, donde se pueden ver las columnas de humo al lado de una corretera, ¿cierto?, que cruza aguas calientes, que es el lugar en la frontera que Bolivia, que también comparte junto con Paraguay y Brasil. Imagínate, tú sabes cuántas décadas hay de recuperación de eso, son una cantidad enorme. Sin embargo, el fuego la consume es cosa de horas. Y una vez de forma desconocida, lo repito, el hombre quemó eso. No la naturaleza. La naturaleza tiene su ciclo y espera que a través de una tormenta eléctrica caiga un rayo, se quema, pero el rayo quema cuando está lloviendo. Entonces el fuego ya, hasta la naturaleza lo tiene pensado, de que se controle sobre sí mismo. Solo prende fuego cuando hay agua de por medio. Mira cómo es. O sea, son los hombres los que prenden fuego en pleno verano donde hay sequía. O sea, digamos, es terrible. Qué tremendo ver que todas esas imágenes son por un fin económico. Al final del día, estamos hablando de Lucas, estamos hablando del descriterio del hombre, estamos hablando del egocentrismo también, del ser humano, de creer que vas a poder controlar algo que es tan incontrolable como el fuego. O sea, a mí me cuesta, me cuesta creer que hayan dicho no y se nos salió de las manos. Nunca estuvieron ni ahí con lo que iban a incendiar finalmente. Solo estaban pensando, mientras más espacio, mientras más terreno termine incendiando, más Lucas voy a empezar a generar para mí. Más Lucas porque yo voy a empezar a vender este producto. Me parece que ahí es cuando uno dice, de verdad, no existe criterio, no existe ni siquiera conciencia social, no existe conciencia de la vida humana que estás perjudicando. Porque el efecto lo empezamos a ver justamente el año pasado. Pero vamos a terminar de ver los efectos de este incendio, de quemar el pulmón verde de nuestro planeta. Lo vamos a terminar viendo en muchos años más, Salfate Monti. Esto va a seguir los efectos colaterales. Sí, pues como bien decías, Salfate y tú, Michael, esto va a llevar muchas décadas de recuperación porque con menos árboles entra más sol y las áreas que fueron arrasadas van a ser invadidas por otras especies que sí sobreviven a terrenos más secos y mientras existan terrenos más secos hay más probabilidad de incendio. Entonces, como la naturaleza es tan sabia, si no hay verde, va a haber otro tipo de vegetación que se pueda acomodar a ese terreno y que va a propiciar nuevos desastres. Por lo tanto, la preocupación sigue aumentando porque lo que pase en la Amazonía nos afecta a todos. Ahí estamos viendo imágenes de Perú. Esos sectores, yo la verdad es que muy a modo personal los conozco. Fíjate que todas las culturas que ahí surgen, yo les debo mucho, digamos, de todo lo que han hecho para mi vida. Cuando veo esto y cantidad de estadísticas que no se entregan, la cantidad de pueblos indígenas que no aparecen en los censos y que viven en el interior y que ellos no rechazan, pero simplemente no les gusta, lo consideran insano vivir en la modernidad de la urbe. Ellos, obviamente, ven cómo su casa queda completamente destruida, sus animales. Finalmente, ellos también están falleciendo y son números que no aparecen en ningún balance. Ahí lo que se destruye, como hemos dicho en este programa, no es simplemente a quienes habitan en ese lugar, es también para los efectos de todo lo que nosotros, el aire que respiramos, que lo hemos contaminado hasta decir, basta, que hemos subido la temperatura de todo el planeta y esto no hace más que empeorar la situación. Ahora, si tenemos que comparar con Chile, dada la ubicación dentro de nuestro globo terráqueo, la verdad es que algo que se asemeja mucho a nuestro clima es Australia, con mayor cantidad de territorio, mucho más abierto. La verdad es que este continente oceánico finalmente es producto del siniestro de los incendios cada año. Estamos viendo imágenes de este incendio provocado a fines del año 2020. La cantidad de hectáreas que se destruyeron fue, atención, aproximadamente, esto estamos viendo imaginar, en el 2019, que duró desde agosto de 2019 hasta finales de enero del 2020, agosto, septiembre, septiembre, diciembre, enero. Estamos hablando casi medio año de lo que dura un incendio en un lugar. 2.500 edificios destruidos, 1.300 viviendas, 26 personas fallecidas hasta ya el 4 de enero del año 2020. Y aunque ustedes no lo crean, este número lo miramos, tratamos de corregirlo, lo cotejamos, es así. Lo que se quemó en todos esos meses fue un estimado de 10 millones de hectáreas. Ustedes han visto un hectáreas, no sé como una juguera completa y un poco más. 10 millones de hectáreas. Nosotros hacíamos el comparativo con miles de hectáreas que era tres veces la ciudad de París, 10 millones de hectáreas es un país, dos países, lo que tú quieras. Es una cosa realmente desoladora. Incalculable. Incalculable, tal cual quería mantigo. Estamos viendo entonces estos registros obviamente de Australia, estas llamas que se desbordan a través de los acantilados que para muchos puede ser un cortafuegos porque llega hasta ahí porque se encuentra por la ropa. Pero atención con este siguiente video que es algo que también nosotros lo vivimos en nuestro país que a falta de agua ¿cierto? Al no tener costas o ríos en las cercanidades con el agua de piscina que tampoco digamos muy simpático porque son aguas que tienen mucho contenido de acidez en cloro. Entonces, el agua que en algunos casos los incendios podrían fomentar parte del recultivo ahí finalmente con esto ya terminan de parasitar o esterilizar por completo lo que le hace el agua al piso porque es lo que le hace a la tierra obviamente de ahí vuelva a crecer nada más entiende que es una medida de auxilio y tenemos un tercer video más eso no son imágenes del infierno de Dante es temperaturas que pasaban los 150 grados frente a los automovilistas que están a todas con el aire acondicionado y aún así no saben si van a poder llegar a destino porque el infierno es por el lado derecho izquierdo de esta carretera y como decían ustedes pero el monte el viento hace que un autopista podría separar un incendio pero el viento hace que las chispas salten al otro lado de la carretera y se vuelve a incendiar la otra parte ojo que toda así no, dale más no, no ya no, muy breve eso es como el efecto que se da y que se habla mucho en nuestro país justamente del 30-30-30 también que alimenta mucho más el incendio estamos hablando temperaturas sobre 30 grados nuevos de viento de 30 y la humedad también claro que 30 grados de humedad es muy poco es poquito pero que ustedes entiendan cuando llueve se necesitan sobre 75-80 grados de humedad ¿cierto? cuando es bajo 30 estamos viendo un clima seco eso es el verano de 15 a 30 grados de humedad entonces si hay viento si hay calor que aumentan las llamas y finalmente no hay posibilidad de que se genere algún tipo de propagación de partículas de agua en el aire ni mucho menos de la posibilidad porque no se ve de que llueva la verdad es que esto está desatado una tormenta perfecta llevado al mundo de los incendios del fuego la tormenta perfecta para que se genere